El tercer día en Nueva York, os estoy enseñando lo que se ve desde la ventana que en mejor vistas tenemos en la habitación Cosa que... Pero nunca las habíamos enseñado Creo que no No, no Están bastante chulas, pero es una lástima que allí al fondo, por ejemplo, es el Times Square Pero estos huecos y el día, total, que si estuviéramos mucho más arriba, los cristales tienen mucha suciedad No, allí no está Times Square Times Square es todo ese reto No, Times Square está allí, allí está la estación de bomberos No, es distrito Ah, me he equivocado, sí, tiene razón de eso, ¿eso será el 31 Penny Place? Está por en esta calle, Yolanda Ah, pues me he equivocado, perdonad, pensaba que era hacia otra dirección Bueno, pues estas son las vistas que tenemos y que son chulas, pero podrían ser mejores Hoy, después de haberos enseñado eso, hoy es bastante tarde para nosotros, por la mañana, porque no tenemos nada que hacer hasta las 2 y media de la tarde Lo que vamos a hacer es rellenar hueco por la mañana y vamos a aprovechar e ir al museo de ciencias Cosa que está en Central Park, justo en la que estuvimos ayer Obviamente ayer no se podía ver y hoy, pues lo podemos ver tranquilamente Y ya estamos por aquí por la calle paseando Buenos días con chufletillas, que yo no os había dicho nada Yo os digo, normalmente siempre me estáis oyendo hablar a mí porque esto que estamos grabando ya lo ha grabado Tamara para Instagram Entonces, pues yo que sé, para que no se repisa 4 veces, sí Y nada, estamos dando una vuelta, hemos cogido ya nuestro desayuno Sí Yo chocolate y tomar un café Yo siempre me cojo un white chocolate mocha y ya se me ha quedado así Ya se ha quedado así Bueno, es fácil de entender, sí Sí Y nada, hoy tenemos un día muy tranquilito después del ajetreo de ayer De momento a la mañana no tenemos nada más que hacer que lo que queramos Comer donde queramos y ya a las 2 sí que tenemos que ir a un sitio y ya no tenemos que hacer nada más Bueno, hay un par de cosas que queremos ver hoy Claro, obviamente lo que vamos a hacer hoy, aprovechando que no tenemos un itinerario Es aprovechar para sitios que no hemos podido visitar o que queremos visitar O dar una vuelta o gozar un poco de la ciudad, como estamos haciendo Por eso no... También es para eso, es para disfrutar, andarla, encontrar rinconcitos y sitios así Sí Que a lo mejor no son tan vistos o no son tan conocidos Claro Y es otra manera también de ver la ciudad Y por eso es raro que aprovechemos y desayunemos en... Por si cogemos un Starbucks, desayunemos en Starbucks Preferimos desayunar andando por la calle, además aprovechamos y se enfría Hoy yendo por el metro, prefieremos tomarnos ahí el desayuno, es mucho más fácil para nosotros Y no encerrarnos en un Starbucks, que los Starbucks por dentro no tienen ningún misterio ¿Sabes lo que te digo? Pero igual es que los de Madrid Sí Bueno, así que eso Vamos a hacer cosas del azar Nos hemos visto uno de estos Y vamos a entrar a echar un vistazo porque mi vida friki No me... No me lo perdonaría Estos precios eran bastante caros, estos son... Lo que queríamos ver poquito por aquí porque es que nos estamos dedicando la mañana solo y únicamente a andar y hablar y hablar entre nosotros de cosas de la vida y parece que no hablamos nunca sabes y estamos mandando a la charleta hemos pasado por Soho que es un barrio donde a mi entender edificios bajos y grafitis me ha gustado osea está muy bien y ahora queremos pasear por Chinatown y Chinatown aunque la excursión de contrastes pasaremos pero bueno como estamos dando una vuelta sin rumbo sin tan ni son bueno imagino que dependerá por donde nos hemos metido pero por aquí solo hay restaurantes pues nada un contraste brutal una diferencia de China no me llama mucho la atención para viajar por ejemplo a Japón osea estoy deseando ir pero China ves que luego a lo mejor corregidme gente que hayáis viajado a China claro no seguro China es fantástica también pero como que nos lleva más la cultura japonesa que la China pues también vamos a ver una gran acción para llegar a los que salen más ahora nos vamos a explicar con esto para esta noche con esto para esta noche con esto para esta noche No sé si lo veis, pero están entrenando, haciendo como una danza con espadas ahí. Sí, con katana, yo no lo hago. Vale, yo he hecho con ella. Qué bonito. Eso, a ver, os queremos decir, esto en Madrid está prohibido, ¿sabes? Que no puedes ir en la calle con una espada. No sé si se considera un arma blanca. Hoy el plan es comer en Kats, que es un sitio de sándwich súper clásico de aquí, supuestamente, yo no lo conocía, Tamara es la que ha investigado. Es súper famoso. Así que, puesto que nos pide de camino por donde hemos estado, sé que aquí son las 12 y media, pero las 12 y cuarto, perdón, pero es mejor. Siempre estamos comiendo desde ahora. Claro, es mejor comer pronto, aparte que no se llene, para luego poder irnos rápido a otras cosas, que después de esto sí tenemos que hacer algo. Pues esta es nuestra comida de hoy, que va a ser un sándwich de prastami. Esto es uno, eh, pero es muy grande y, pues bueno, pues casi para cada uno. Tamara ha querido pepinillos, refresquitos y unas patáticas. Los pepinillos son súper típicos, ¿no? Y es un sitio increíble, mira, salió un crónicas carnívoras. Una pared llena de actores, actrices, jugadores, de lo que sea. Lo que viene siendo el decorado de atrás, entre comillas, que es increíble, eh. ¡Guau! ¿Qué iba a decir? Ah, porque no se han entendido en español, así que hemos tenido mucha suerte, aunque no le he entendido muchas cosas de las que me decía. Lo más típico de Kats, por lo que es famoso este restaurante, es por su sándwich de prastami. Esto se le dio, ¿vale? Porque uno entero sería, de pasado sería muchísimo. Entonces, lo que hemos hecho es coger uno para los dos. Y aquí conservan el plástico en las pajitas todavía. Y también, mira, una ración es más que suficiente para dos personas y pepinillos. Que esto me hace muchísima ilusión. ¿Esto es solo para ti? ¡Sí! ¡Chin, chin! Está muy bueno, ¿eh? ¿Para qué sitio estoy traído? Bueno, ahora vamos a ir al Summit, que es este edificio de aquí. Es un observatorio. Por fin, un observatorio a donde el día nos acompaña. Encima, no es solo un observatorio, es como una experiencia. Así que ahora os vamos a enseñar a ver si merece la pena o no. Porque este no entra en las tarjetas de atracciones. Y vale la entrada 49 dólares o 40 dólares aproximadamente cada persona. Para entrar al Summit tenemos que entrar por Gran Central Terminal. Para ir al Summit, que es este edificio, el mirador de este edificio, que no lo vais a ver nada. Y a ver cómo llegamos. Tamara dice que es por aquí. ¿Pero está comunicado por abajo? ¿Pero estás segura de ello? Sí. Sí, llame a mí, quiero decir, tigre. Claro. Bueno, la verdad es que Tamara tenía razón. Era por aquí, por la estación. No se lo que ha dicho. Yo nunca se lo que ha dicho, pero le digo que sí. ¿Pero está en el infinito, por favor? Bien, nos han puesto una grabación, nos ponen estas cositas en los pies y una más fuerte de sol. Te van a traer a las suyas y a los demás nos dejan unas así. Y ahora no sé a qué vamos a hacer. La verdad es que esto está siendo como una atracción del pariografía. Sí. Es que aparte de ser un mirador era como toda una experiencia. Ok, no, 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 no. Oh, molesta eh la luz Wow, molesta aún así Bueno, para que os hagáis una idea, esto estoy lleno de 100 millones de personas Que ahí estoy yo, que ahí también Oh, molesta El empare está Y esta al centro del bar. A ver, yo digo, y estoy pensando, que las vistas así, de la ciudad desde arriba, son increíbles, pero es mucho más bonito cuando estás abajo, os lo aseguro, ¿eh? Luego también tenéis una terraza, donde tenéis unas vistas increíbles, y tenéis también como un restaurante-cafetería. Esto es buenísima. ¡Venga, mi Simba! Tengo una amiga sentida, y cuando estoy aquí está en la orilla. Hemos comprado, ponía un programa que se llama El Rey de las Tartas, seguramente esté mal traducido, pero es la tienda de este hombre. Le tienen ahí, con corazones... Que por cierto, no la ha recomendado Laura, que es una seguidora, que la sigo yo a ella desde 2018. Y me ha ayudado también mucho a organizar este viaje. Bueno, se nos han truncado un par de planes después del summit. Pensábamos ir a la hermosa de Ciencias Naturales, pero el tren debe de haber surgido algún tipo de avería o algo, porque estábamos en la estación y no venía. Nos estábamos esperando media hora y no venía, entonces hemos dicho, bueno, no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir. Sí. Hemos ido a Carlos Bakery, luego lo enseñamos. Carlos Bakery es la tienda del Rey de las Tartas en España. ¿Pero lo has grabado eso? Creo que no. Y... Y nada, vamos al Rockefeller Center a dar una mini vuelta por allí. Sí. Hay también un par de tiendas así, de cosas que queremos agregar por alrededor de Rockefeller Center. El summit ha consumido un montón de tiempo, y me parece bien, porque ya que pagas un dinero... Sí. Lo que no me ha gustado es que si pagas más, te suben más alto, y es como, joder, ya he pagado. Un poquito más, eh. No me hagas pagar más. Es que te sale la tontita por... Es que te sale la tontita por... Por 90 dólares subir hasta arriba del todo, y 50 subir hasta donde hemos subido nosotros. Es que no me ha gustado mucho del summit, es que... Hay mucha gente. Te dicen que tienes que reservar para ir, pero luego hay mogollón de gente que compra las entradas allí, y al final había muchísima, muchísima gente. Era, al principio, un poco goviente, luego sí que es verdad que cada uno, pues, ha esparcido más por todo el edificio. Sí, pero... Y el calor. Con el marido friki, pues, estas cosas se hacen. ¿Lo tengo en casa? Y todavía no lo he probado, la verdad. Es un ajetreo, pero sí que me apetece mucho jugarle, eh. Entras, tienes todas estas camisetas. Sí. De todos los colores. No, estos son el de Mario Kart, la caja sorpresa. Barriles de Donkey Kong. También tienen videojuegos. Sí, pero no exclusivos. ¡Uh! ¡Qué enterraros esto también! Pero en español, en inglés es fácil. Y... Jifu! Bateres fue de infierno. Lo tengo en The Play 5, eh. Por eso no... Es como independiente, ¿sabes? una zona de animal crossing la cual a mí me da bastante un nabo tío, quiero dar un nabo por favor ¿Quieres un nabo? Quiero un nabo ¿En YouTube? Existen pero para mí solo existen, Oryon, Jolteon, Flareon, lo demás Tienes aquí ¿no? Sí De Pichocchi De Pichocchi Gameboy normal, Gameboy Pocket y en Japón solo salió esto Que es la Gameboy Like que tiene un arriba, no se va a ver Bueno pues ahí arriba tiene como un botoncito para darle luz Que esa es así en Japón y esa yo no la tengo Gameboy Color, Gameboy Advance Yo no tengo esa, la Virtual Boy No la tengo Y yo venía con la intención de cogerme esta Super Nintendo porque yo tengo esta, en la europea Y esta la hicieron así de rara para que la gente no apoyara refrescos, los americanos Nuestra siguiente parada creímos que esta es la tienda de mi pequeño angelito Que se trasladó aquí al recogedor No se llama mi pequeño angelito pero parece que sí Así que vamos a entrar, a ver si recupero a mi mujer, aquí la tengo Me encanta la juguetería porque es algo que se pierde constantemente y es que te dejan jugar con los juguetes Y es algo que ahora sobre todo con el Covid es como no toquéis, no toquéis, no toquéis Incluso Tamara ha peleado varias veces por tiendas de juguetes Por el hecho de que una juguetería y mis hijas no encuentran con juguetes Sí y encima son súper desagradables con ellas Y está mirando esto Para mía Para mía que le encanta ahora esta con el tema astronautas Creo que a este le puede gustar mucho la verdad Servallitos Yo creo que ya a esta parte no quiero entrar Vamos a ver que más arriba Wow, que tienda más chula eh, ¿no? Esta pulida le desencanta más nueva Ya tiene de un par Tenía este, ¿no? Este Este? Pero tenía este Y ese de allá abajo también Es verdad Están las chicas debajo con los stickers Sí Super hypeadas Esta tele que es, ah, una pizarrita A mí se puede ir en la Barbie A mí se puede ir en la Barbie Oye, dale, ¿puedes pasar a la entrada, Barbie? Sí, toma las puertas que me dicen ya no Oh, precioso, tío Como el primer cliente, imagino, ¿no? Que saldría, mira Sí, saldría 55 dólares, mazo, bonito La Barbie Malibú La Barbie Malibú La Stacy Malibú Me los usa Ay, mira Oye, no No se ve, no Si No me ayudo No 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 para esta tarde teníamos unos planes pero al final no los hemos podido hacer así que hemos cambiado lo que teníamos previsto para hacer mañana por la tarde a hacerlo hoy y vamos a subir al top of the rock que dicen que tienen las mejores vistas y como que es el mejor observatorio de todos los que hay a una hora super buena encima no parece que haya muchísima gente va a haber mucha gente obviamente pero no va tanta como había en el summit y vamos a verlo de día y de noche o sea que va a ser muy guay porque todavía no hemos estado en ningún observatorio y lo hemos visto de noche lo hemos visto nublado y bien bueno mi trocito que no sabéis es que ahorita aprovechar colas metros o momentos que estamos parados o caminando haciendo el juego para poder editar o editar contenido como a punto o sea momentos muertos sabes para no malgastar por ejemplo un momento en el que yo te hablo pues aprovechar y a veces me dices unas tonterías y alestros nos estamos perdiendo un poco la experiencia entre comillas de fotos vídeos y cosas de esas porque queremos ir corriendo para ver la noche a ver y si no lo perdemos otra cola me gusta mucho las vistas porque entre toda esa multitud está Tamara haciendo un timelapse para que lo veáis el atardecer en aquí desde el top de rom y yo aquí calentito esperando mientras esto es lo más arriba que se puede subir en el top of the rom y es precioso tendría que elegir entre todos los miradores a ver es que el empire no cuenta lo sé porque estaba todo neblado pero pero desde el empire no se ve el empire claro esa es la cosa el summit está bien porque muy bonito muy moderno es muy atractivo pero sin duda alguna el top of the rock tiene el encanto de nueva york y me parece no sé lo más o sea estas vistas lo bueno de estos sitios es que te ponen las canciones de los tiktoks de moda que hemos venido al sex shack por lo que me lo habéis dicho tenéis que ir 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 y hemos venido pero ahora no se puede comer aquí no hay mesas así que tenemos que ir ahora a la habitación nacional dicen que se asimila mucho a las hamburguesas del TGV así que ahora vamos a a mi el TGV me gusta lo único que le falla es que te diste demasiado salsa la verdad es que dentro de lo que cabe no es un sitio caro no y vamos a ver que tal están nos lo vamos a llevar para llevar al hotel a llevar para llevar a llevar al sex shack bueno la madre se está comiendo unas patatitas y decir que estaba muy bueno delicioso que se parecen bastante a las del TGV ahora yo me voy a comer lo que me había cogido de Carlos Bateshop que es, a ver como estará una cheesecake de Oreo mmmmmmmmmmmARRY uuuy bien no se puede reacción de Tarda pero esta es una vez y es bastante grande si tienes la reacción de Tarda la flipada pero bueno había más pequeña aquí venden jonkilata de coca cola que es más barato que la botella aunque trae lo mismo vale Ojalá, bien dice en España Aquí tenéis este que se va para vosotros No, se va por a mí Ah, muy bueno Joder Hemos llegado, hemos tirado las chaquetas Y nos hemos puesto ya A cenar, que no se nos enfría nada Joder, está muy buena, la verdad Joder, digo, anda, que como no te guste Nos has tenido un virus Le da huevo Su toque Bueno, pues vamos a disfrutar Mientras estamos viendo la serie de la mujer Es la mujer Que veía detrás de la ventana ¿Moyi de berenjena? ¿Sabes lo que representa ese emoji? Sí ¿Sabes lo que representa ese emoji?